Hola amigos de Ameba y de la Astrobiología Me corresponde en esta parte de Ameba 101 hablarles de los organismos más antiguos sobre la Tierra y para ello entonces voy a utilizar algunas herramientas que encontramos en la web entre ellas este precioso árbol que es de Leonard Eisenberg ahí está el sitio de YouTube de donde lo pueden bajar lo hay también traducido en español pero sí, lo utilizaré para hablar de los organismos más antiguos sobre la Tierra por supuesto que el árbol es muy didáctico es una especie de semicírculo que nos ayuda no sólo a identificar todo el grupo de organismos que está distribuido como un árbol de la vida, como le decimos en biología sino también tiene una escala de tiempo cada macro grupo de organismos está por algunos colores hay alguna que otra imagen inmersa, diagrama que ayuda pero lo más importante allí es digamos que las escalas de tiempo, las edades aquí tenemos 4.000 millones de años, 2.000 millones de años y a partir de ahí 1.000 millones de años las eras más recientes hasta las que tenemos hoy a la mano vamos entonces a mencionar cuáles son esos organismos más antiguos comparándolos con otros también para que tengamos en cuenta que no solamente por ser los más antiguos han sido los únicos exitosos por supuesto sí son los más exitosos pero igualmente nos llevan a reflexionar por qué han durado tanto tiempo en la tierra precisamente entonces esos dos grupos de organismos son los que conocemos como las bacterias en los años 70 fue dividido en dos grandes grupos como fueron las bacterias o las el grupo de las bacterias clásicas y las arqueobacterias a partir de ahí entonces éstas empiezan a ser exitosas desde el primer digamos organismo el primer LUCA como lo conocemos y incluso empiezan a especializarse en grupos estas que son las exitosas, las púrpura y las otras que son las arqueas y otro grupo que son las bacterias que empezaron a realizar fotosíntesis esas bacterias entonces tuvieron o dieron mejor la base de los organismos que conocemos hoy en día como plantas nuestras queridísimas plantas por las cuales hoy en día respiramos a partir de ellas entonces se dieron esos desarrollos y otro grupo empezó a especializarse más a tener alta movilidad ya no a quedarse tan quieto éste es un paramecio y aquí tenemos una ameba encapsulando dos paramecios estos fueron entonces digamos de alguna manera los primordios de los que conocemos hoy en día como los animales pero al desarrollar tejidos pluricelulares no son animales los protistas y los unicelulares nucleados no son animales pero a partir de ellos entonces y por otras especializaciones y funciones se desarrollan esos primeros organismos entonces aquí tenemos los eucariotas organismo nucleados las plantas que ya son organismos nucleados y a partir de todos estos se desarrollan entonces los todo el grupo de eucariotas es decir todas las células que presentan núcleo están plantas que hacen fotosíntesis están las algas que también realizan fotosíntesis y estas que ya vimos como las amebas las plantas entonces se originan de quizás de bacterias que también desarrollan núcleos pero que además de realizar fotosíntesis fueron bacterias que cambiaron su metabolismo radicalmente a diferencia de éste aquí tenemos un pequeño tardígrado tardígrado perdón tardígrado que navega entre precisamente entre algas muy simples y esos digamos son de los grupos de los primeros organismos multicelulares en la tierra nematodos, algunos gusanos que dan éxito a esos grandes organismos terrestres llamados animales, plantas, pluricelulares con un desarrollo exitoso las plantas entonces primero se desarrollan en el mar y abandonan el mar al mismo tiempo que los animales siendo bastante exitosos luego vienen otro grupo de organismos como tenemos acá las estructuras vegetativas animales digamos que fueron las primeras los primeros animales que fueron exitosos en la tierra pero no tenían alta movilidad eran pluricelulares que estaban supremamente quietos y estos, los hongos los hongos son bastante cercanos entre animales y se desarrollan con otro grupo que son los corales los corales y las esponjas diríamos entonces que son los animales vegetativos más simples hoy en día son bastante complejos pero en ese momento empezaron a ser estructuras que a partir de ahí dieron y permitieron independizar a organismos glucicelulares mucho más con una movilidad y una actividad más amplia en el ambiente y que permitían entonces ya no tomar el alimento en el sitio donde se encontraban sino atraparlos ya en movimiento ya independiente esas estructuras entonces fueron dando organismos más especializados que se fueron dividiendo pero todavía persisten y todavía se mantienen hoy en día los corales y las esponjas para ese entonces otro grupo muy muy importante que son los protostormos y ya son organismos animales que tienen movilidad que son independientes tienen un esqueleto externo ahí encontramos por ejemplo los cangrejos todos los artrópodos los insectos parten de allí es un grupo supremamente grande y este otro grupo también que es el grupo de los pulpos y los calamares que desarrollan ya tejidos tan especializados como por ejemplo el grupo de los cangrejos insectos ya tienen tejidos neuronales presentan estructuras de respiración y desarrollan un aparato digestivo y circulatorio a partir de ellos entonces generan insectos y otro gran grupo de organismos bastante exitoso quizás es uno de los grupos que tienen mayor cantidad de especies sobre la tierra que todavía existe otro grupo que también viene de esa vertiente que llamamos animal es el grupo de los equinodermos que es ese famoso grupo de estrellas digamos pepinos de mar que tienen formas ya no tan con la misma simetría que conocemos pero tienen una simetría muy diferente y son bastante exitosos todavía los encontramos en el mar de allí quizás muy pocos grupos emergieron hacia la tierra pero todavía persisten en la tierra cuidamos que esos son los grupos más antiguos los que vamos a ver a partir de eso son grupos mucho más recientes no son ya los más antiguos todavía existen muchos de ellos desde bacterias arqueas las algas las primeras plantas los primeros protostomos o protostos todavía están pero los protostomos y los equinodermos que dieron esa gran cantidad de grupos pues han tenido éxito pero los grupos más recientes marinos como son los peces ellos pues obviamente dan desarrollo a otro gran grupo aquí vemos los tiburones que son tremendamente antiguos y los y los peces que dan desarrollo a esos grupos posteriores que conquistan la tierra que salen del mar y habitan entonces en en el suelo sobre los continentes como son los anfibios los reptiles y las aves esos grandes mastodontes que conocimos en realidad son muy modernos son relativamente recientes no son tan antiguos como nosotros todavía quedan recuerdos de ellos de esos de hace 500 millones de años como las tortugas o los dinosaurios vivientes como los podríamos llamar que son básicamente las aves que son el recuerdo de esos dinosaurios que desaparecieron y que todavía nos acompañan en realidad queda solo un grupo que es un grupo muy moderno que no es un grupo tan antiguo es un grupo de los pero que subsistió a esas catástrofes extinciones y enframientos y que son los mamíferos los mamíferos entonces son exitosos son modernos son mucho más recientes y son el grupo que acompañan la tierra hoy somos ese grupo moderno más reciente y exitoso por supuesto existen solamente y quedan dentro de lo que podríamos llamar vida en la tierra algunos grupos que no han podido ser digamos clasificados o relacionados tan fácilmente pero que también podríamos llamarlo vida como son estos los virus que básicamente nos recuerdan estructuras muy diferentes muy distintas a las que conocemos de las células no presentan células ni son células por supuesto pero que quizás también serían supremamente antiguos por las características que presentan bien con esto entonces cerramos esta parte de Ameba 101 muchas gracias por seguirnos por observarnos y por asistir a nuestras charlas y bien muchísimas gracias